La sangre se sigue derramando. Esta vez, segundo Luis Estrada Narváez, de 30 años de edad, conocido también como Luchito, fue asesinado de tres balazos en la cabeza, delante de sus pasajeros y en el volante de su unidad, una combi de la empresa de transportes Moderno Girasoles Express, de placa H1L 732. El hecho ocurrió en el sector parque industrial del Distrito de la Esperanza. Bueno, se han encontrado casquillos en la parte del asiento del copiloto, no indistintamente, y también en la parte exterior del vehículo, dos casquillos. Según la policía, los sicarios le cerraron el paso a la víctima, presunto integrante de la banda delincuencial Los Malditos del Triunfo, y le dispararon con el vehículo en marcha. En este hecho estaría involucrado el cobrador de la combi, Antoni Flores Vázquez. Si está presente, vamos a ir a tomarle su declaración para que nos dé los detalles y lo que él ha percibido, ha observado. La policía sospecha de un ajuste de cuentas, al parecer relacionada con la muerte del conocido como Puma, asesinado el fin de semana. Tras el asesinato, dos agentes de patrullaje a pie capturaron al presunto asesino. Se trata de un sujeto apodado Jimmy Naranjero, presunto sicario de la banda delincuencial La Jauría, quien fue detenido en la cuadra 10 de la calle Pachacútec, del referido distrito. ¿Sabe que también está detenido el presunto? Sí, esa es la información que se tiene, ¿no? Que circunstancialmente habían dos policías por la zona y han intervenido a un sujeto. La fiscal Luz León Collantes dispuso el levantamiento del cadáver, a la vez que pidió a la policía que mantenga en absoluta reserva los detalles de la captura de Jimmy Naranjero, quien permanece detenido en la de Pincri Norte. Gracias por ver el video.